¡Pues como gente! ¿Cómo están? Yo soy Vilträger y bueno gente, el día de hoy se llame un juego que es Crash Bandicoot en St. Trade Lawyer o algo así gente, así como gente, ah que casa tan épica gente, vean se ve como el bosquecito, el hielito y la esa cosa de como de ciudad futoresca, no sé por qué gente pero me recuerda a dos títulos de Uncharted como si estuvo, ok dice, ah caray que pequeña tan letrita, déjenme acerco gente, que dice, hay una versión completa de control del licencia de Dr. Word para disponible el poder de continuar, eh, je, vamos a ponerle que siguiente, no sé ni para qué es esto pero, lo pongo rechazar, no sé eso que tiene que ver gente pero, eh, es Crash Bandicoot o algo así dice, je, fue lo que más o menos estuve viendo, ah pero le digo gente como que me intriga esto porque me recuerda así como que dice, ok dice, una versión completa de control del licencia de Dr. Word para disponible con control del licencia, perfecto, ok, no importa gente, de todos modos casi, no sé si eso se puede influir en algo pero bueno, ah, le digo gente que esto es bastante, pues bastante épico porque estaba teniendo muchísimas ganas de jugar este juego, ahora sí que quería vivirlo, lo estuve jugando en una beta que no se llama, en una tienda departamental y lo vi y dije, oh, qué cosas tan pro, ah, ese castillito de Cortex, aún no sabemos la causa de los anteriores fracasos, je, 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 por lo que vi creo que estaba en español, pero creo que estaba en español, en España, tío, jolines, ya sí tenía razón, jolines, tío, está el tigre, el koala y el canguro, creo que esos son los jefes, ¿no? Doctor Cortex, el vórtice no está listo, no sabemos lo que podría hacer, je, 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 su voz no abrió. Otro fracaso. ¡Capturadlo! Preparad a la endida, chica Bandicoot. Creo que esto la cambiaron, ¿eh? Porque en la original creo que no pasaba así, creo, me parece. Es que realmente no quise ver gameplay, gente, ahora sé que estuve viendo uno que otro, pero así como que muy saltados, y pues ahora sí que vamos a, vamos a vivirlo. Yo pensé que Crash era como un animal, pero si se dieron cuenta en su reglita decía Bandicoot, o sea, no es como que es un marsupial, así como que un tipo. A ver, gente, je, je, amanecemos como todo un héroe, en una isla. Je, je, qué cosas tan pro, gente. Uh, son las cajitas, esto me recuerda como, creo que así ahí también empezaba Lucharted 4, eh, creo que por ahí vi la referencia. Je, 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 je. Ah, una vidorrea. Eh, llevamos 4. Ok, vamos a ir por aquí. Pero antes sí voy a saltar, ¿cómo se llama? A ver, antes de... Oh, antes eso no estaba. Ahí inventario. Ah, a ver, gente. Así para que ya no pierdas la cuenta de las cajas. Por lo que estuve viendo, gente, estuve viendo que también decían que este juego como que le habían cambiado cosas para, como dicen, para el mal o algo así. Ah, a ver, gente, me encanta cómo se ve, ¿cómo se llama? El bosquejo y toda esa onda. Menos si sea la palabra, gente, pero el bosquecito se ve muy padre. La estructura y todo eso. Por lo que estuve leyendo, decían que hay que tener como que cierto cuidado en las... Bueno, como se dice, en las plataformitas donde vayas a brincar. Porque supuestamente las había cambiado y que muchas personas se andaban cayendo. Y yo dije, bueno, a lo mejor es como que sí, este, pues vaya, a lo mejor le cambiaron la... Esa cosita como para que el personaje no se vea como que así muy subreal de que te estés literalmente agarrando, aferrando de las patitas del Crash a medio caer. No sé si me entienden a lo que me refiero, gente. A ver, gente, ay. Y ahora sí. Ay, gente, ya tenemos la máscara. ¡Uh! ¡Mora, amigo! Ay, gente, doble. ¡Uh! Me dieron trofeo. ¡Ay! Casi me voy. Aquí, vamos para acá. ¡Eh! Ok, no sé ni para dónde irme, gente. Vamos a ir para acá. Aunque creo que no sé si tener la mascarita, gente, me vaya a caer. El uca, uca. Mejor me aguanto. Esta, esta. A ver si puedo, gente. Porque normalmente siempre me caigo en esta vez. ¡Uy! ¡Uh! 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 ¡Jejeje! De defecto, les ha ido bien pro. ¡Uh! ¡Si puedo, gente! Pensé que no le iba a pasar, gente. Y dije, seguramente vamos a fallar. Aunque creo que las otras cajitas están aquí. A ver. Ah, yo que recuerde... Ah, acá hay una. Creo que nada más eran dos porque la otra había una tortuga. Es como que le alcanza a ver. Vale, pues. A ver. Sí, sí. Ay, ahorita me caigo, ¿no? A ver. Vamos a brincar con cuidado que ya está. ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! Me aganté. Estuve así de caerme. Ya vi a lo que se referían de que nos podíamos caer. ¡Vámonos, gente! Yo pensé que no iba a ganar la gema, ¿eh? Perfecto. ¿Por qué la vomitas, carnal? ¡Carabá! Eh, parará o algo así dice este carnal. 3% Híjole, pero para sacar la... ¿Y esa llave qué onda, eh? Para sacar las reliquias, gente. Eso es lo que me acuerdo que a mí me costaba. Estaba bastante... Ahora sí que bastante complicado en ese tiempo. Pero vamos a... Vamos a divertirnos. Puedes saber qué nos pasa. De hecho, les iba a comentar, gente, que no esperen ahora sí que estemos sacando las gemas tan seguido. Esto creo que nada más fue tuerte. Porque seguramente lo estaré intentando y me estaré muriendo. ¿Qué es eso, brother? ¿Por qué había un nivel antes? Este... ¿Y esos niveles qué onda, brother? No me acuerdo que eso sabría. Stormyamzen ya está disponible. Ah, es el que descargué, gente. Ya no me acordaba. No, ¿para qué lo jugamos, gente? Vamos a morir un buen de vez. En la versión original, luego me acuerdo que gastaba como una 20 vidas en pasarlo. Dice... ¡Más poder! ¡Girar sobre las cajas de TNT es mortal! Mejor saltar encima. Bueno, ni tanto, porque a veces... A veces sí te llegan a explotar, no sé por qué. Pero sí está como que también está viendo como que tiene un pequeño retroceso en el que... ¿Cómo se llama? Pues para cargar la pantallita, ¿no? Sale. Vamos a seguir contando video reciente. ¡Ay! ¡A que sea otro! ¡Oca, oca! ¡Más poder! Digo que... Con lo que realmente, gente, no sé si se le conocen como muchos nombres. Este... Ahora sí que... Yo lo conozco a este como el uca uca. Hay otros que le dicen la máscara, así como lo estaba diciendo hace rato. Así como la película de Jim Carrey. Este... Y otros que le dicen el... El aquaco o el uca uca. No sé. Sinceramente, gente, creo que varía de... De varios significados. Ok, aquí vamos a ir con cuidado. ¡Ay, más poder, gente! ¡Tenemos la máscara infinita, gente! Imagínense que se metieran así como un mod para que... Tenga la máscara infinita, ¿eh? No sé si eso ayudaría en algo, pero... Imagínense. Creo que corres un poco más rápido. ¡Ah! Aquí necesitamos gema, gente. ¡Hola! Ahora sí, vamos para acá. Este... No voy a poder aquí conseguir la gema, gente. Porque... Ya está donde me acuerdo. Tengo memoria de... De flon, gente. Pero me acuerdo. ¡Uy! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Ah! Ya no voy a... Puede tener máscarita infinita. Pensé que no me vayan a respawner porque esos luego te respawneran y te... Aquí siento que... A ver... ¡Uy! Bueno, ya vimos que no era buena idea, gente. A ver, esto le tengo miedo a la... A la TNT de vez en cuando. Ok, ahora que ya tenemos el... ¡Uka, uka! ¡Ay! ¡No me responden! ¿Y tú qué, hija? ¡Uy! Ahí está. Vale, otra vida. Ok, aquí, gente. Realmente les digo que me da miedo con lo que estuve leyendo. Que supuestamente como que ya eras muy propenso a caerte en las esquinitas. Creo así que ya nos aferra a la vida como antes. Desde que... No se se acuerdan que... Como aquí o en el Mario. Aunque... Medio piecito o medio dedo pulgar de... ¿Cómo se llama? De este... De Crash se quedara en el cubito no te mories. ¡Uy! Ahí está. Tengo que mejorar mis saltos porque seguramente es lo que también estamos mal acostumbrados. Vamos a brincar. Exactamente. Y ya tenemos la vitoria. ¡Ay, la Crash Bandicoot! Digo, la... La novia de Crash supongo. Nunca supe como se llamaba la gente. Si conoce la gente que todavía sigo sin saber qué animal es Crash. Está medio raro, ¿no? Eso es un debate que todavía no se sabe la gente. Pero todo lo dicen el más supe. ¿Ay? ¿Qué va a salir por aquí? No me acuerdo si aquí fue la gente donde estuvimos grabando y este... Fue donde me troleo por primera vez el controller. Pero ya no aparecerá el compadrito. O tal vez sí. Y después vemos cómo está esa onda. Mira, me está campeando, ¿eh? ¡Olé! Ah, me faltaron tres. Pero es por la gema. Así que no importa, gente. Pero bueno, gente. Vamos a dejar el gameplay hasta aquí. Espero que les haya gustado muchísimo este. La verdad es que... Estoy como que a la vez nostálgico. Mira, gente. Nos lluvieron tres cajas. Eso pasaba en la versión original. No me acuerdo. Pero bueno, gente. Ahora sí. Les agradezco que hayan estado aquí en este gameplaycito presente. Pero bueno, sí. Estoy muy nostálgico. Y a la vez como que... Digo... ¡Oh, qué cosas tan pro! Nos vemos en la próxima, gente. A ver si les gusta este juego para una segunda parte. Bye. Bye.